Sabes que mi hermana sufre de asma Y marico, la encontré Con el Vaper, weón Usando Vaper y ya no pude utilizar Vaper Entonces aquí lo traje, weón ¡No, te creo! Sí, traje el Vaper Cuando se lo quité estaba desmayada Pero no sé qué pruebo de lo pasado Marico, ¿qué es lo que tiene eso, weón? Ah, bueno, miren, hay que Le quité Esta es la vaina, ¿sabes? Del asma de la gente Marico, no puede ser, weón Le quitaste el Vaper No, no puede ser